Hubo allanamiento en la ciudad de Córdoba a raíz de una denuncia que se realizaron a esta departamental en la unidad judicial aquí en la ciudad de Jesús María, que habían sustraído un teléfono, un iPhone, un iPhone 13, por lo que, bueno, a raíz de eso, investigaciones personales de la división de investigaciones es que se llenaron en un domicilio en la ciudad de Córdoba, logrando el secuestro de varios celulares de tanto el que se buscaba como otros celulares que podían estar relacionados a otros hechos delictivos que podrían haber sucedido aquí en la ciudad de Jesús María y zonas alegañas. ¿Esto fue motivo de un arrebato, el hecho delictivo? Por el que se investiga, sí, fue un arrebato en la vía pública que derivó en el secuestro de otros celulares el cual está siendo motivo de investigación en este momento. En el caso del iPhone, la tecnología permite rastrearlo, pero digo, cuando hay un robo de celulares ¿Pero la gente lo denuncia? Normalmente, a veces sí, en otras ocasiones cuando nos hacen presente y nos consultan a nosotros qué deberían hacer, lógicamente que nosotros aconsejamos siempre denunciar porque como en estos casos que se produjo otro allanamiento, se encuentran otros celulares entonces nosotros podemos llegar a dar con los propietarios de los mismos entonces es muy importante que denuncien estos robos de los celulares. Gracias.